Las canciones de las dos últimas décadas han tendido a convertirse exclusivamente en mercancía. Antes eran mercancía cultural, pero cada vez son más mercancía inculta. Se rigen por las necesidades de mercado y por las funciones de la rentabilidad inmediata y la facilidad en la producción de rendimientos. Las canciones que están hechas por esos sistemas de producción calculados en los despachos y puestos en obra en los estudios de grabación por los productores que trabajan al servicio de los despachos son canciones que miden el minuto y el segundo en el que conviene que entre el estribillo, que mide los grados de la letra para que el contenido no rebase nunca algo que se pueda repetir con facilidad y no despisten las imágenes del consumo un poco ciego de la canción. Es un modo de mercancía que responde a las técnicas de marketing y de publicidad y que desvirtúa los valores tradicionales de la canción, de la unión de música y letra, que es uno de los elementos de cultura más antiguos y más poderosos de los que disponemos. Es una pérdida cultural inmensa, es decir, nos estamos cargando una de las cosas más importantes para interpretar el pasado y el porvenir de los colectivos humanos. Todo en base a la rentabilidad inmediata, es decir, que hay una serie de gente que quiere forrarse a toda prisa lo antes posible. Pues este libro, El ritmo perdido, nace de una necesidad de reflexionar acerca de lo que me condujo al oficio de las canciones y de buscar el hilo conductor que me llevó de ser un aficionado compulsivo a la música que provenía de los negros americanos en la niñez y a lo largo de toda la adolescencia y que de pronto, por una situación histórica muy coyuntural y muy concreta en la España de la transición, motivó mi implicación junto con la de mis compañeros en la práctica musical y a partir dentro de la asunción del oficio de las canciones como modo de vida. El libro surge de ahí. También el hecho de que antes de ser músico de oficio y escritor de canciones de oficio, era y sigo siendo vocacionalmente inclinado a las letras y a la filosofía en particular. Y entonces, después de tres décadas de carrera musical, pues me doy cuenta de que de algún modo el oficio de las canciones me ha proporcionado el material para la reflexión.